Bienvenidos a una nueva clase de matemáticas para sexto grado, trabajaremos en la unidad 12 cantidad por unidad, lección 1 conozcamos la media. Soy la profesora Dafne Karina Reyes y la clase de hoy tiene por nombre, encontremos el total de la media. El objetivo que alcanzaremos en esta clase es encontrar la forma de calcular el total de la media y de la cantidad de datos. El material que necesitaremos será libro del estudiante, cuaderno de trabajo, lápiz, grafito y borrador, para lo cual el contenido lo encontraremos en la página 181 de la guía del docente y la página 135 del libro del estudiante. Recordemos que en las clases anteriores hemos utilizado que para encontrar la media se necesita la suma del valor de los datos y luego necesitamos dividirlo entre la cantidad de los datos. Vamos a utilizar esta forma de encontrar la media para resolver algunos problemas relacionados con la temática. Hay cinco bolsas con naranjas. La media del peso de estas bolsas es 6.4 kilogramos. ¿Cuántos kilogramos de naranja hay en total? Como pueden observar en el problema se mencionan algunos datos. Por ejemplo, la cantidad de bolsas que hay con naranjas, que son 5. También se menciona la media del peso de las bolsas de naranjas, que es 6.4 kilogramos. Entonces tenemos el total de las bolsas, que es 5, y tenemos la media, que es 6.4 kilogramos. Nosotros necesitamos encontrar cuántos kilogramos de naranjas hay en total. Es decir, necesitamos encontrar el total de kilogramos que hay en las cinco bolsas con naranjas. Para esto vamos a utilizar el siguiente planteamiento operacional. Vamos a decir que el total, que sería la suma de todos los kilogramos que hay en las cinco bolsas. Entonces diremos que ese total, si nosotros lo dividimos entre la cantidad de datos, es decir, las cinco bolsas con naranjas, entonces es igual a la media. Y la media nos la proporciona el problema, que es 6.4. Tendríamos entonces el planteamiento operacional que el total entre cinco es igual a la media. 6.4. ¿De qué forma podemos encontrar el total? Realizando una multiplicación de 6.4 por 5. Si nosotros desarrollamos esta multiplicación, 5 por 4 es igual a 20. Colocamos 0, llevamos 2. 5 por 6 es 30. 5 por 6 es 30. Más 2 que llevábamos es 32. Entonces, ahora vamos a fijarnos que hay una cifra decimal, por lo cual vamos a mover el punto decimal una vez hacia la izquierda. Quiere decir que el total corresponde a 32. 32. De esta forma, entonces, hemos encontrado que en 32 kilogramos es la cantidad de kilogramos de naranja que hay en total. Y lo desarrollamos utilizando la forma para encontrar la media. Recordemos que la media es el total entre la cantidad de datos. Entonces, en esta ocasión se nos proporcionaba la media, se nos proporcionaba la cantidad de los datos y nosotros debíamos encontrar el total. Para calcular la cantidad total, puedes suponer que en cada grupo existe la misma cantidad. Es decir, suponemos que en cada una de las bolsas de naranjas existe esta cantidad que corresponde a la media, 6.4. Y es por eso que para encontrar el total, nosotros desarrollamos la multiplicación de 6.4 por 5 para resolver este problema. Desarrollamos ahora el siguiente. Hay cuatro personas, tal como lo podemos observar en la imagen. La media del peso de esas cuatro personas es 38.5 kilogramos. Si estas personas se suben en un carro que pesa 980 kilogramos, ¿cuánto pesa por todo? Como ustedes pueden observar, nos dicen que hay cuatro personas y el problema nos proporciona la media del peso de estas cuatro personas, que es 38.5. El planteamiento operacional entonces, para encontrar cuánto pesan estas cuatro personas en total, será plantear que el total del peso de las personas entre la cantidad de datos, es decir, la cantidad de personas que hay, que es cuatro, es igual a la media, y la media es 38.5. Entonces, el total del peso de las personas lo vamos a encontrar multiplicando 38.5 por 4. Al desarrollar esta multiplicación, 4 por 5 es igual a 20. Ponemos 0, llevamos 2. 4 por 8 es 32, más 2, 34. Ponemos 4, llevamos 3. 4 por 3 es igual a 12, y 12 más 3 es 15. Como tenemos una cifra decimal, corremos el punto decimal una vez hacia la izquierda. Nos queda 154. Eso quiere decir que el total del peso de las personas es 154 kilogramos. Pero recordemos que tenemos que dar respuesta a la pregunta, ¿cuánto pesa por todo? Es decir, ¿cuánto pesan las cuatro personas y el carro? Para eso debemos realizar un planteamiento operacional con el 154, que es el total del peso de las personas, más lo que pesa el carro. Y el problema nos dice que el carro pesa 980 kilogramos. Entonces, 154 más 980 es igual a 1,134. Eso quiere decir que el peso de las cuatro personas y el carro es de 1,134 kilogramos. Y de esta forma hemos resuelto problemas en donde se nos pedía encontrar el total de la media. Esto es todo por hoy. Soy la profesora Dafne Karina Reyes. Hasta la próxima.